como están bienvenidas a un nuevo vídeo yo sé que les había prolongado muchísimo este pero lo quería hacer con que valiera la pena y que ya estuviera un poco más listo de cuarto ya la segunda parte de mi blog diseñando mi cuarto desde cero probablemente esta ya sea la última porque no va a haber mucho después que enseñar ya está como el 98% terminado solo algunos detallitos mínimos en los que faltan pero en sí ya como que la mayoría ya está todo listo y bien bonito la primera parte de este vídeo que ya ni me acuerdo en que me quede porque le queda fue hace muchísimo tiempo que lo subí si bien recuerdo no había nada no estaba ni pintado pensándolo bien lo único que les enseñé en mi cuarto fue las cuatro paredes el piso que lo estaba escogiendo pero no han visto cómo quedó y ya se le interesa fue todo también me vieron como que comenzar lo que es mi clóset que si se acuerdan yo lo medí yo saqué las cuentas yo lo diseñé así en unos de papel literal dice todo esta hoja de la del carpintero como está diciendo la primera parte hizo mi sueño realidad entonces vamos a comenzar con el clóset que es como que lo que más llamaba la atención de mi cuerpo pero obviamente se los voy a enseñar no así tan detallados para después de ser con un vídeo de los el tour que hay ya les enseñó como más detalle de lo que hay entonces vengan se los voy a ir explicando paso a paso el clóset más que nace vivir como en tres partes no lo hice así lo más funcional que se pudiera y también así como tratar de aprovechar muy bien el espacio porque no es un cuarto así que super grande y siento que lo hice bien siento que lo diseñé bien porque me quedó mucho espacio libre como para cambiarme hasta un siloncito y literal todavía queda este pasillo entonces siento que está bien la primera parte es donde se colga la ropa como podrán ver obviamente aquí yo según según la disque como es por color creo que si se alcanza a apreciar como el que todo negro blanco café aquí colores random que pues si se darán cuenta no no tengo mucha ropa tan colorida casi siempre es negro deje estas como se podrá decir como este espacio de almacenamiento y con puertas primero había dicho no que no tenga puertas que se vea todo pero dije saber bien feo o sea porque va a tener que tener suena raro pero si 16 y voy a tener que tener todo bien acomodadito y bien diseñado dije se va a ver muy feo yo sé entonces mejor que tenga puertas y que creen tiene poquitos entonces se ve super cute la verdad si está un poco alto y en la noche lo usan te vas a escuchar tú y en la noche no así que es un poco alto porque pues lo quería literal hasta el techo si no siento que se iba a ver bien feo entonces no importa voy a tener que poner una escalita o así y pues así se ve más bonito en la parte de abajo tengo unas gavetitas que son para los zapatos igual lo había estos son changlas eso es lo que pasa es que me puse ahorita ando descalza y aquí tengo botines pantuflas flat hasta unos tenis que yo no sabía que estaban ahí guardados igual aquí ya empieza como la segunda sección aquí tengo todos los tenis bien acomodaditos en el modelo original de lo que yo dibujé para el closet había dicho que estas donde iban a ir los zapatos que también fueran así como al descubierto yo no supe ni nada hasta que ya vi que estaba instalado vi que estaban con las puertas y yo de que así no lo quería dije si hubiera puesto todos los zapatos ahí o sea yo creo que no se hubiera visto bonito pues creo que también eso fue un buen diseño yo no lo había dibujado así pero creo que salió bien se lo voy a pasar al carpintero porque creo que así se ve mejor de como yo había pensado bueno continuando con la segunda parte todo esto son gavetas aquí guardo tu grupo interior cosas de jean, traje de baño, pijama en esta sección la tengo como cosas del trabajo, del en shop y así aquí tengo pantalones de mezclilla, bueno todo lo de denim y aquí pues también como ya vieron tengo zapatos esta sección si es la que me ha causado como, como les puedo decir, más batalla y conflicto porque no tengo ni idea de como decorarla o sea, no se si alcanza a preciar todo, si es verdad, las tres niveles primero comencé con una canastita, pero literal o sea, la voy a quitar para que vean tengo papeles ahí escondidos, se veía así, se veía bien feo, bien equis entonces ya compré la segunda canastita, siento que ya va mejorando aquí tengo cosas del cabello, como la plancha y esto, cepillos, no, tiaras y aquí tengo puros cables y cosas así, bueno, eso después ya en otro video les enseño aquí pues tengo todas mis bolsas, acá atrás también tengo más bolsas, pero la verdad siento que no se ve tan bonito, no sé, o sea, sean sinceras conmigo, se ve bonito se ve organizado, que es otra cosa, pero no siento que se vea como cute, como aesthetic no sé por qué, o sea, siento que son muchos colores aquí y como que no va no va con diseño de mi cuarto, pero no sé, o sea, apenas que todas estuvieran como escondidas en la parte de atrás y aquí poner unas que combinen, no sé, no sé, todavía no he pensado o también se me ocurre como un retrato, algunas velitas, no sé, o sea, eso es lo que estoy en conflicto todavía, no sé cómo decorar aquí este espacio de las bolsas, se ve un desastre de colores, bueno, de este sí estoy medio orgullosa de cómo me quedo porque estos dos en rosita esta cajita es rosa, aquí tiene una blusa adentro, esta es una velita que me regalaron y un sombrerito blanco, entonces siento que esa parte de mi closet sí se bonita, esa también la de abajo, pero la del medio es la que no me gusta, a lo mejor ya después con el tiempo siento que me va quedando mejor, aquí pues igual, o sea, es para guardar cosas, que tengo zapatos, cajas, que no uso, cosas así, cosas feas que, que bueno que no se ven, muy buen detalle, la misma hilera de almacenamiento, este espacio lo quise que fuera tocador aquí en la estinita, al momento de poner el sillón que no como que quede en el puro medio del cuarto pues, el chiste en hacerlo funcional, le puse un espejo, antes ni me lo puso, les cuento el espejo, o sea, literal fue todo un show para subirlo por las escaleras, para que no se quebrara, para ponerlo, lo pusieron, no quedó, lo tuvo que venir un señor cortado, así, fue todo un dilema, inventar el espejo, pero al final quedó súper bonito, acérquense, acérquense con confianza, aquí tengo unas como make up, siento que tampoco está muy bien acomodado, pero, pues es con lo que puedo trabajar ahorita, o sea, es lo de mi antiguo cuarto, estoy en la transición de cuarto nuevo, pero pues yo digo que ya después me voy a ir quedando bien, aquí pues este espejito de luz, que la verdad lo amo, aquí tengo otra gaveta que es como para guardar todas las cosas de skin care, que la verdad tengo un desastre, está bien largo, ahí está, este sillón tiene una historia muy, muy interesante, no sé si se acuerdan de él, que era azul, aquí les voy a dejar la foto, o sea, era completamente diferente, lo adecué para que estuviera más alto, porque el tocador me quedó bien alto, eso fue, de todo lo de la diseñada, de las medidas y las cuentas del closet, esta parte fue la única que me quedó como medio mal, como que no la calculé tan bien y literalmente estaba en el sillón y la meto como hasta acá, o sea, así me tenía que ver en el espejo, o sea, súper mal, entonces pusimos ya de bajar la mesita, o sea, tuve que hacer que el sillón estuviera más alto, entonces aquí le puse como que una esponja gigantesca, pero siento que no se cerraron, no sé, ¿qué opinan ustedes? A mí siempre que estuvo bien, luego ya me siento y ya quedó bien, pues, o sea, ya quedó bien en la, en el escritorio y todo. Bueno, voy a sentar, escogí este color de tela que la verdad siento que está hermosísimo, o sea, había estado visitando muchas mueblerías aquí en Culiacán y también cuando fui a WhatsApp con mis abuelos y este tono de verde estaba en todas las mueblerías, se los juro, o sea, este tono de verde o también así como un tipo verde pastel, verde macha y pues la verdad, lo amé. Y ya cuando fui a la tapicería, el muchacho ahí tenía como mil colores, se los juro, y había unos cafeses tan hermosos, se veían súper elegantes, pero como mi cabecera es verde, que ahorita la van a ver también, vamos paso por paso, dije, siento que otro tono de verde le va a quedar muy bien, no el mismo verde de la cabecera porque ya iba a ser como que mucho mismo color, o sea, aburrido. Le quise mezclar como otro tono y siento que este está bien. Me dijo antes que estaba medio exótico, sí está medio exótico, pero es un color que casi no se ve. Y aparte otro detalle, le queda muy bien al piso. ¿No les enseñé al piso? Ok, vean el piso, véanlo bien, bien, bien. ¿Se acuerdan? Que este lo escogí, pero no lo habían visto ya puesto, pues obviamente. Se nos pregunta un besazo aquí en el encho. Si lo voy a poner en el video. ¿Verdad que quedó bien padre el piso? Siento que es un color que le queda a todo. O sea, si cambió el color de closet o color de la cabecera, siento que le va a combinar. Así sé el color que sea pues. Entonces ya, seguimos con el sillón. Fue muy hermoso, muy precioso. Estoy investigando en muchos lados porque me querían estafar. Me quería cobrar como 3.500 por retaprizar el sillón. O sea, lo que cuesta uno nuevo. Y la verdad me gusta mucho este diseño de sillón porque aparte está bien a gusto, o sea, está bien cómodo como que esta parte. La cabecera. ¿Cómo se llama? No, el respaldo, el respaldo. Y quería este exacto sillón, pero dije, no puedo creer que sea tan caro. No vas a ponerle una tela, literal. Entonces estuve preguntando, preguntando. El chiste, para no hacerles el cuento más largo, es que me salió 1.800, ya con la tela incluida, obviamente. Y aparte le pintaron las patitas y le hicieron muchos detalles. Entonces estuvo súper bien, a mi parecer. Moviéndonos de ubicación, vamos a pasar ahora a la cama. Yo había grabado este video, pero mi edredón todavía no estaba listo. Antes me lo trajo. Y la verdad se veía bien raro, o sea, si de por sí mi cuarto siento que era de muchos colores, ponerle el edredón parecía una capirotada de colores, literal. Vean, o sea, está bien padre. No es así como blanco, completamente liso, sino como que trae un tipo de estampado aquí y se ve bien bonito. Y también trae como un... no sé si se alcanza a distinguir que trae así como un... algo adentro. O sea, como para que se haga más volumen. Dije, va a ser un show tener un edredón blanco porque a lo mejor se va a estar ensuciando y ensuciando. Tengo que ser súper cuidadosa y todo. Al momento de que mi hermana y yo lo pusimos, ¿qué creen? Ya se ensucian el edredón. ¿Dónde está la mancha? Aquí. Casi no se nota, pero ya abierta su edredón. No llevo como ni una semana. En el primer momento que lo usamos. Le faltan las modas, obviamente, como, no sé, de otros colores, como grises, cafecitas. Esta es la cafecera de la que le estaba hablando. Otro tipo de verde es como más bandera y el sillón es como más verde macha, ¿se podría decir? No sé. Verde militar. Me encanta el verde. Aquí también tiene como otro tipo, no sé, como que es la base. También es del menos material, ¿no? Y se ve bien bonito, la verdad. Y la ventaja de esto es que no tengo que trapear abajo de la cama porque, pues, es así como que la base toda alicia. De la cabecera también damos los créditos a Anthony, que, no, 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 también. Ese fue todo un historión. Nosotros tenemos pensado hacerla. Nosotros mismos de que vimos un TikTok y dijimos, sí, es súper fácil hacer la cabecera. Muy bien barato porque estuvimos preguntando y salía como a 12 mil una cabecera. La pura cabecera, si no la base. A 12 mil, 15 mil, o sea, carísima además. Y dijimos, qué abuso que las cosas estén tan caras. Nosotros lo vamos a hacer. Nos vamos a hacer algún tipo de todo. Estuvimos midiendo ahí y hicimos nuestras cuentas un dinero. Hasta hice un vlog ese día porque según yo lo iba a subir y iba a poner como de qué arma, tu propia cabecera, convocó presupuesto, bla, 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 bla. Aquí les dejo el video que según grabamos. ¿Y el cubrebocas? A ver. Hello, ya estamos aquí en Home Depot. Aquí estamos haciendo las medidas. Estamos sacando precios y todo. Y también traemos las medidas de la cama que va a ser matrimonial. ¿Este o este? Este. Este. Sí. Uno. Mientras nosotros estábamos trabajando, miramos una y aprovechó su tiempo para escogerse un cactus. Listo. El presupuesto ahorita lo va a sacar, pero ya tengo todo lo que vamos a necesitar. Ok, ya sacamos las cuentas y la cama que ya está hecha, matrimonial, o sea, normal, sencilla, madera, es un poco rasposita, pero pues se puede limar. Esta cuesta $950. Y la cama que queremos hacer nosotros, que el Anthony ya sacó como mil cuentas y duramos como media hora ahí en el Home Depot. Esto es lo que nos lo hago. Me ahorro. Aquí lo tenía, pero son tres mil trescientos nueve pesos. De la pura base. O sea. No, 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 de la pura base no. Ya incluyendo el otro también. No, nada más la base. Ah, no, no, no. Sin la cabecera, no. O sea, es sin la cabecera. O sea, ahí la base costaba $950. Y la que queríamos hacer nosotros, así como... la que queríamos hacer nosotros, o sea, en total salía $3,309 con los clavos y pues toda la madera. $3,309. Más la cabecera. Más la cabecera, que de esa cabecera todavía no se ha acabado la cuenta, pero aquí está. Eran como $1,200 pesos, más o menos. De la cabecera. Pues así. Y vamos a estar estafados con nuestra cabeza. Con nuestra base. Entonces creo que mejor la vamos a comprar. Ya hecha. Quedamos así. Entonces, claramente mejor la compramos. Era todo un circo, marido, marido, teatro. Hacerla a nosotros mismos. Y al final de cuentas nos salió como a la mitad del precio de casi todas las madrerías que estábamos preguntando. Antonio encontró una mueblería milagrosamente. No sé de dónde. Creo que de Mazatlán. Y sí se tardaron un poquito, pero por el precio se me subieron. Y aparte está muy bien hecha. Todo me gustó. Buena calidad. Y quedé feliz con la cabecera. Ya por último, solamente que enseñarles el espejo que amé. Es todo un show para limpiarlo. De verdad. O sea, tengo que poner una escalera para limpiar el espejo. Pero vale totalmente la pena porque se ve súper bonito. Y tengo muchas cosas que comprarle todavía al cuarto. O sea, como más de decoración. Se me atoja poner como un cuadrito. Siento que se ve muy blanca las frases. Así como que muy plain. O sea, lo único bonito es como el closet, la cabecera, el sillón. Siento que le falta algo. Pues o algún tapetito. No se está dando ningún problema de verdad. Así que vamos a la última parte de este video. Es este espejo. Contemplarlo bien. Está bien alto. Mide casi... ¿cuánto? Casi 3 metros. Casi 3 metros. Si yo mido 1,60. No, ¿cuánto? 1,70 mido. 1,70 y nada. 1,70 y nada. El espejo es casi 3 metros. Me costó medio carito. Este espejo y el closet fueron los más caritos de mi cuerpo. Pero siento que fue lo que más vale la pena. Como les digo, es una batalla para limpiarlo. Porque obviamente no alcanzo. Entonces trato de ni intentarlo ni respiro en el espejo en el momento de que quede limpiecito. Y me ha servido de mucho porque de aquí, no sé si se han dado cuenta de mi Instagram, que subo muchas fotos ya ahora en este espejo. Y también lo he usado para mi Instagram de ventas. O sea, que me pongo la ropa que vendo, le pongo fruto y ya. O sea, se le ve súper bien. Es muy, muy funcional. Les estaba contando que el chiquito del tocador poncho para subirlo por las escaleras. Ahora imagínense este. Literal, en cuanto ya había pasado la peor parte de subirlo, todo. Justo cuando lo bajaron aquí, o sea, aquí en mi cuarto ya, se quebró. Se quebró el espejo y de que no inventes qué va a pasar. Pero literal se quebró como de una esquinita. Entonces como podrán ver, ahí se nota. O sea, de que le tuvieron que recortar como ese pedacito. Y se supone que tenía que llegar hasta el techo. Pero pues como se quebró, le tuvieron que recortar ahí. No se nota mucho, pero como yo sé cómo iba a quedar, cómo iba a quedar, pues sí lo noto, pero pues ya ni modo. O sea, era así o pedir otro nuevo, pero pues imagínense el dinero, ¿no? Sí le faltan algunos detallitos como son muy obvios, yo sé. Falta, por ejemplo, cositas así. Y ya están todas, menos esta, o sea, hay que comprarla, hay que comprarla, también como esto, o sea, yo nada más le di como dos pasadas creo de pintura. Pero pues obviamente que le faltan como, yo digo que con una más o con otras dos quedan. Porque o sea, como ven el techo, sí se notan como que los brochazos, pues sí. Y esta pared, sí, esta pared sí ya está terminada. Mi hermana me ayudó a pintarla. Y ya, y las vistas también, o sea, ya están pintadas las de aquí, pues obviamente que se nota la diferencia muchísimo. La comparación de esta vista y la de acá del espejo. Trato de que eso no se ve en las fotos, o sea, pero pues poco a poco. No hemos terminado de pintar porque, ¿qué creen? Se nos acabó la pintura. Entonces, está en proceso. Vale, hay que volver a comprar. Ya para terminar el cuarto, los focos ya están, solamente falta como la electricidad punca de esta área, no, no sé, no lo entendí ni idea mi papá. Pero ahí falta el foco. Aquí va el aire. No estamos durmiendo con aire todavía. Aquí en el cuarto, porque no hay luz en esa área. ¿Y qué más falta? Ah, ya me falta pintar todo el tragaluz. Que a veces no se nota, pero a veces sí se nota. Y otra cosita que falta también del cuarto es pintar estas cositas, ¿cómo se llama? La vista de la puerta. El marquito. Pero pues, o sea, como les digo, son cosas mínimas, literal. Ya casi está todo, todo terminado. Son literal detallitos. Esta fue la última parte, segunda y última parte del vlog de diseñando mi cuarto desde cero. Literal, les quise grabar eso porque fue como un proceso desde el 1% hasta el 100, que todavía falta llegar hasta ahí. Y quise que me acompañaran así como que en este proceso. En los comentarios cómo les pareció, también si tienen alguna idea de cómo hacerlo más bonito. No sé. Cada mente tiene una opinión completamente diferente. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye. Mi hermana me estoy dando a pintar. Ya tiene un manchadero. Pero ahorita todo bien, todo bien. Ahorita se ahogó con el polvo. Que, o sea, ya, yo ya le había dado como tres pasadas. Pero ya le falta como la última porque... Para que no se le pegan así como rayones. Y listo. Y también faltaba pintar todo. La orillita. La vista que tiene. Y listo. Ok, se despide. Bye.